Espero que se escuche a pesar de los ritmos de llave. Bien, entonces estábamos viendo estrategias de integración. Imaginemos que tenemos, no hay imaginemos, mejor veamos. Pongamos la imagen. Esta integral. La integral de 2X coseno de X. De X. Bien. Definida desde A hasta B. ¿Cómo la resolvemos? 2X coseno de X. Hoy en día es la integral de dos funciones. 2X es una función que multiplica a la función coseno de X. Bien. Compliquemos las cosas. Cuadrado. Coseno de X cuadrado. 2X por el coseno de X cuadrado. Bueno. Esto nos complica. Ahora tendríamos una función que es una función compuesta por tres funciones. que es el producto de 2X, una función por otra función coseno de esto. Pero además hay otra función. Esto es X cuadrado. Son tres funciones. Bueno. Esta es una que está dentro de otra. Podemos usar la regla de la cadena. Para esto. ¿Sí? Entonces, esto sería. Eh. Tenemos que la derivada en X, en el seno de X, cuadrada. sería igual al coseno de x cuadrada tomándolo así para que quede claro por 2x recordemos de la 1 ya siempre lo y esto sería igual a 2x por el coseno de x cuadrada entonces ya encontramos la derivada la función de derivada nos daría esto entonces probablemente tenemos ya esta parte resuelta sería la integral de ese segundo este factor factor hagamos esto, la integral del coseno de x por este otro ejemplo e a la seno de x, de x y ahora definirá desde 0 hasta 1 aquí el problema que tenemos es esta función que está elevando a este número e lo que podemos hacer es este seno de x hacerlo igual a otra cosa, a una nueva variable entonces tendríamos lo siguiente si el seno de x igual a 1, la integral desde 0 hasta 1 del coseno de x por e a la seno de x quedaría en lugar de a la seno de x a la 1 de x, la integral está en función de la derivada de x bien trabajemos e a la u e a la u la derivada tendría que estar en términos de u para e a la u la derivada de e a la u sería entonces ¿cuál es la derivada de e a la x? en este caso es x, es 1 ¿cuál es la derivada de e a la algo? la derivada de e a la u y a la u en este caso sería e a la u ¿acordemos eso? bien entonces tenemos que si la derivada en x, el seno de x es igual a ¿cuál es la derivada de e a la u ¿cuál es la derivada de seno de x? o seno de x o seno de x ¿cuál sería entonces la derivada en x la derivada en x la derivada en x la derivada en x de u u es igual al seno de x entonces sería entonces sería la derivada en x en x el seno de x estoy sustituyendo u por la definición que tengo acá atrás ¿bien? ¿y cuál es la derivada de esto? coseno de x coseno de x coseno de x entonces tengo que coseno de x coseno de x coseno de x pues que la derivada en x de un texto de aquí tiene acá esto es donde está acá, entonces puedo sustituir este por este lo sustituyo en la integral desde cero hasta uno por el seno ¿de qué? de U seno de U, aquí está por E a la U la U está arriba la U está arriba y el volvado está abajo sería D, E a la U todo está todavía en términos de X ¿bien? de X la integral de U por E a la U la real me arreglamos igualmente para acá arriba ahí está me deja a la integral decíamos desde a la integral de E a la U de U donde me faltan los límites de integración los límites de integración están en función de X lo que le dedico a la integral es de la derivada en X no en U necesito entonces tener los límites de integración en términos de U ¿cuáles son los límites de integración en términos de U? aquí me faltan los límites de integración bueno esto lo tengo de la siguiente manera si U es igual ¿a qué es igual U? en este ejemplo es el seno de X ¿bien? y los límites de integración son desde 0 hasta 1 ¿cuál es el límite superior de integración en términos de U? el límite superior en términos de X es 1 entonces en términos de U sería si el límite superior es igual a 1 entonces sería el límite superior en U sería cuando U es más o menos así en U igual al seno de 1 ¿y cuánto es el seno de 1? rápidamente díganmelo ustedes o sea que en su calculadora o la tabla de 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 ¿cuál sería el límite inferior en U tenemos tenemos el límite vamos a decir vamos a poner si el límite inferior es igual a 0 en función de X sería entonces cuando el seno cuando U es igual al seno de 0 ¿cuánto es el seno de 0? 0 entonces ¿cuáles son nuestros límites de integración? sería la integral desde 0 hasta 0.84 de E a la U de U y usamos el teorema fundamental del cálculo ¿cómo se define la integral de una función en términos del teorema fundamental del cálculo? la antiderivada de la función en el límite superior F de 0.84 menos la antiderivada sin el límite inferior F de 0 ¿y esto cuánto es? ¿cuánto es? ah recordemos ¿cuál es la antiderivada de E a la 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 E a la porque la derivada de E a la de E a la es E a la entonces sería E a la 0.84 menos E a la a la de E 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 a la y esto ¿cuánto es? ¿qué volvemos? vamos con la la integral desde 0 0.84 de E a la 1 de U es igual a esto, la integral de 0 hasta 0.84 de E a la 1 de U sería igual a cuánto? de E a la 0.84 ¿Perdón qué? de E a la 0.84 ¿Cuánto es? ¿Ya lo tienen? Ah, no, no, no necesitamos el número 2.71 y lo demás a la 0.84 ¿Cuánto es? A ver, la primera 2.31 2.32 menos E a la 0 cualquier número elevado a la 0 es 1 y esto es igual a 1.32 1.32 ¿Bien? Ya tenemos entonces la derivada en términos de U ¿Bien? Lo que hacemos ahora es sustituir nuestra U en la función original ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Lo que hacemos la este las definiciones ¿Bien? Bueno esto es lo que se llama el método de integración esta es la integración por sustitución por sustitución ¿Sí? El método de integración por sustitución típicamente se esconde la letra la letra la letra la letra la letra la letra que ustedes les guste simplemente sustituimos la parte compleja de la función a la que necesitamos integrar por una función más simple sustituyéndola por algo por la definiendo sustituyéndola definiendo esa parte engorrosa por una función más simple a la cual le procedemos a integrarla así podemos establecer las siguientes reglas para las para la sustitución la integración para la integración por sustitución pongamos así y por esa la primera regla es debemos encontrar una expresión que sea multiplicada por su derivada ¿ok? allá una expresión que sea multiplicada por su derivada digamos así f de x en este caso fue seno de x igual a 1 esa la hacemos que sea igual a nuestra letra de sustitución nuestra variable de sustitución u en este caso eso puede ser b, m, k la que ustedes quieran omega la tercera regla es que la derivada en x de la función original de la función original en d1 en dx se cancela con dx eso lo logramos cuando tenemos dx a ambos lados bien dx dx entonces puedo cancelarlo y aquí se cancela de la integral y el cuarto es que debemos recordar encontrar los límites de integración en función de nuestra letra de sustitución en este caso de u bien los límites tenemos que expresarlos finalmente en términos de u los cuales dependen de su definición en la función sustituida bien como nos encontramos recordemos como sustituimos tenemos los límites de integración en la función original en términos de la variable original en este caso x podemos entonces encontrar los límites de integración de nuestra nueva función de nuestra nueva variable en términos de nuestra nueva variable así podemos sustituir que fue por ejemplo el que decimos aquí podemos encontrar que para funciones como la integral de no, integral dijimos una función podemos encontrar que cuestiones como la integral de e a la x podemos ser asequivalentes vemos que es lo mismo es igual a una función de un a la n y eso es una realidad lo pueden leer sex is fun que demuestre lo contrario se puede hacer con cualquier tipo de función no solamente con funciones exponenciales que fue el ejemplo que usamos en esta ocasión borré la primera mitad del pizarro porque vamos a pasar esto es una forma de sustitución de funciones cuando necesitamos desarrollar integrales tenemos funciones tanto en corrosas como la que vimos que teníamos una función compuesta con variables trigonométricas bueno podemos entonces también intentar hacer sustituciones en términos de funciones trigonométricas cuando tenemos funciones a integrar como por ejemplo se ya está la integral de uno entre la raíz cuadrada de uno menos x cuadrada ah nos falta de x siempre recuerda podríamos sustituir ahí algo por una variable u tal vez no sea lo más conveniente podemos sustituir mejor dado que tenemos un potente y es una función exponente potencial x al cuadrado x a una potencia podríamos tratar de sustituirlo por una función trigonométrica como por ejemplo el seno de un ángulo si graficamos eso vemos que es una función de segundo orden y recordamos que una función de segundo orden por ejemplo es una parábola que sería como una curva que puede ser concavo arriba o concavo abajo pues podría ser un segmento de una función sinusoidal que también tiene segmentos concavo arriba y concavo abajo alternados entonces quizá pudiéramos hacer algo así cuál sería por ejemplo la derivada de x si x es igual al seno de x del seno de teta cuál es la derivada del seno de teta entonces el coseno de teta bien pero esto estaría entonces en términos del ángulo ya no en términos de de x entonces podemos tener que la integral de uno entre la raíz cuadrada quedaría entonces en el cuadrado uno menos menos que x cuadrado x igual al seno de teta entonces tendría que ser esta x sustituida por esto aquí quedaría entonces el seno cuadrado del ángulo ¿bien? por el coseno del ángulo y eso estaría en términos esperate que no esto es no esto es perdón esto es un segundo bajo coseno del ángulo en función del ángulo ¿bien? donde uno menos el seno cuadrado del ángulo es igual a la raíz cuadrada de el coseno cuadrado del ángulo ¿eso de qué? ¿de dónde sale? de la relación seno coseno ¿sí? ¿por qué? esto sale del triángulo de las funciones trigonométricas de la definición de cuando la definición de las funciones trigonométricas tiene triángulo unitario recuerden por lo tanto entonces la integral del ángulo será igual a que la integral de la derivada del ángulo la derivada se anula por la integral y nos queda solamente el ángulo ¿bien? entonces si x a que da igual es igual al seno del ángulo no si ya está al seno del ángulo entonces seno a la menos uno de x será igual a el seno a la menos uno por el seno del ángulo y el seno a la menos uno de x es entonces igual al valor del ángulo terminamos con que la integral finalmente la integral del ángulo decíamos será igual entonces si el ángulo es igual a seno a la menos uno de x terminamos entonces obteniendo esto es igual a esto sustituimos y nos queda que sería igual acá está a el seno a la menos uno más una constante ¿bien? ¿bien? ¿cómo encontramos entonces la integral de uno entre raíz cuadrada de uno de x cuadrada sustituyendo por medio de una función trigonométrica entonces son dos formas en las que podemos resolver integrales de que inicialmente parecían un tanto complejas ok hay otro método también cuando tenemos funciones engorrosas todavía hay otro método tenemos métodos poco claros ese no son claros son menos engorrosos no quiere decir que sean pan comido pero son menos engorrosos que tratar de hacer de manera directa ¿bien? tengamos por ejemplo esta esta función la derivada en x de f de la función de f por la función g la derivada del producto de dos funciones ¿cómo se define eso? ¿cómo se resuelve? ahí es la regla ¿cuál es? ¿si la recuerdo? busquen en su apunte en su cuaderno en su apunte del año pasado es el producto de la función de f por la derivada de la función g la primera por la derivada de la segunda más la derivada de la primera por la segunda función ¿si? ya recordamos ¿cuál será entonces la integral del producto de f por g de x pues tendría que ser la integral de esto que tengo acá será la integral de f por g prima más f prima por g bien pero eso también sé que es la integral de de x de f por g de x es igual a voy a ponerlo así realmente bien ah no debo olvidar que de x sería la integral de f por g de x más la integral del segundo término del binomio que sería f prima por g de x es ¿y cuál es la integral de esto? si la derivada de f por g de la función de g por la función g es esto ¿qué es la integral? la antiderivada o sea el proceso inverso ¿cuál es la integral de esto? f por g ¿sí? entonces esto será igual a f g voy a tomar esto de aquí ¿y eso para qué me sirve? puedo tengo una igualdad de este binomio es igual a este producto déjenme quitar este paréntesis que me sobró había la oferta de paréntesis y me sobró un paréntesis este borrador hoy amaneció instable se parece a mí ok bien entonces tengo que puedo tomar la integral de f g ¿qué me falta? una prima es que no vino a la oferta mi prima aquí está ahí está mi prima g prima en el contado la prima en el de x podría yo ponerlo igual a a f por g menos lo paso para mí y lo digamos lo resto de ambos lados de esta forma de decir menos la integral de f por g prima nada más a veces f prima por g f prima por g de x bien bueno esto es lo que se llama hacer integrar o hacer la integración de una función la integración de esta función pero por partes primero primero entero uno de los dos términos y luego entero el otro de los términos aprovechando esta igualdad un ejemplo un ejemplo es esta digamos la integral de x por el coseno otra vez de x de x tengo dos funciones la función x sea la función f y la función coseno de x sea la función g ¿cuál es la definición? esta sería la integración por partes uso el método de integración por partes sería la primera función entonces x por coseno de x menos la integral de f' de f' sería la derivada de f f es x ¿cuál es la derivada de x? la derivada de x es 1 la derivada de x es 1 vamos a ponerlo nada más para que nos un perdió bien vamos a ponerlo la derivada de x sería x de x la derivada de esta la derivada de x es la derivada de x x de x por g ¿cuál es g? g coseno de x de x vamos a ponerlo aquí f es igual a x g es igual a coseno de x ¿cuál sería la derivada de f? x de x ¿y la derivada cuál es? 1 ¿cuál es si g es coseno de x cuál es vamos a poner el coma para separarlo la derivada de g sería la derivada de g sería la derivada del coseno de x sería seno de x te compro menos 1 ¿bien? menos seno de x ya que tenemos estos entonces podemos trabajarlo acá y tendríamos entonces ok no olvidemos este signo negativo ¿bien? porque nos va a afectar a lo que tenemos del lado de en el segundo término de este binomio o sea en el lado derecho de la integración por partes en el segundo término tenemos la integración por partes es un binomio del producto de dos funciones el primer término y el segundo término la integral de la derivada de la primera función por la segunda función ok bien entonces tendríamos que la integral de x coseno de x de x sería igual a x por x seno de x estoy empezando de la ¿sí? menos uno por la integral de el seno de x de x en u que te sigo por acá gracias si salud por allá gracias son muy gracias la integral entonces de x por el coseno de x sería igual a x por el seno de x menos el menos coseno de x y terminaríamos con la integral de x por el coseno de x sería igual a a no está por aquí de x recordemos ahí se lo puse aquí no lo puse aquí no estaba comiendo así que no me saliera mucho por eso me estaba comiendo de x es igual a x por el seno de x más el coseno de x puedo yo intentar este invertirlas en lugar de despejar aquí en lugar de despejar el segundo término podría despejar el primer pero puede suceder que me quede más complejo bien entonces sería la integración por partes tenemos entonces integración por sustitución en u o sustitución trigonométrica o integración por partes como tres otros tres métodos para poder encontrar la integral de funciones recordemos la despección de la integral de una función es el área bajo la curva entre comillas bajo diríamos el área entre la curva de la función y el eje de las abscisas puede ser por debajo cuando es positiva la función y por encima cuando es negativa la función entonces ¿cómo obtenerlas? ya vimos las generales la clase pasada y ahora hemos visto dos estrategias o trucos con los cuales podemos obtener las integrales de funciones vamos a ver ahora que sucede cuando tenemos una función f de x f de x de este estilo x cuadrada más 3x más 2 ¿qué tipo de función es? una función racional una función racional es de segundo orden ok ¿cuál sería la integral de 1 la integral de la función la integral de x cuadrada más 3x más 2 de x puedo asumir que dado que es una función de segundo orden y es un trinomio de segundo orden quizá quizá pudiera factorizarla x por x x cuadrada bla 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 y efectivamente esta en particular si la puedo factorizar y me encontraría que esta función vamos a ver vamos a probar primero la función la factoración de la función vamos a poner así así me hago un pizarrón porque ya ven que ahorita llevamos dos pizarrones este es el tercero eso luego sucede en algunos casos entonces tenemos 1 entre x cuadrada más 3x más 2 es igual a 1 entre x más 1 menos 1 entre x más 2 como hoy es el último día de clase estoy ahorrando un poco de tiempo no desarrollando los pasos paulatinos de 1 en 1 ya nos quedan 35 minutos de lo que es el trimestre ¿bien? ¿cuál será entonces la integral tendría que ser la integral ahora de 1 entre x más 1 menos menos 1 entre x más 2 de x bueno recuerdo que esto puedo dividirlo en la integral de 2 funciones la integral de 2 funciones de un binomio es igual a la integral de cada uno de los 3 binomios del binomio sería 1 entre x más 1 menos la integral de 1 entre x más 2 ah recordemos siempre de x menos x no debemos olvidar esto nunca aquí lo que puedo hacer es aprovechar la sustitución en u hago u igual a x más 1 en la primera tengo dos integrales ya no tengo una tengo dos más simples dos integrales de funciones más simples dos más simples puedo sustituir entonces la primera integral a x más 1 por u y me quedaría entonces la integral de 1 en tu de u porque si digo que si x es igual a x más 1 entonces la derivada en u en función de x sería igual a 1 y de u será igual entonces a de x de ahí que puedo sustituir de u es igual a de x de u es igual a de x y x más 1 es igual a u me queda la integral de 1 entre 1 de u aquí están todos sustituidos estos dos términos x más 1 es igual a u y de x es igual a de u ¿cuál es la integral de 1 entre una variable entre x entre y entre u la derivada de esto es el logaritmo natural en este caso sería de u más una constante pero u ¿quién es? u es igual a x más 1 por lo tanto es igual al logaritmo de x más 1 más la constante c esto es para el primer término de este binomio o el primer término de esta factorización de este binomio entonces digamos que es la constante para el primer término podemos hacer lo mismo la misma sustitución de nu para el segundo término es decir para 1 entre x más 2 ¿bien? puedo hacer lo mismo hacer u igual a x más 2 y entonces puede encontrar que la integral de 1 entre x más 2 de x será igual al logaritmo natural de x más 2 aquí está medio feo si no se confunde aquí aquí ya me estoy ahorrando la logaritmo actual de u bla 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 vamos a poner puntos suspensivos que veamos que no salió de la manga simplemente estoy haciendo un procedimiento que hice para cuando hice el denominador de la primera función lo hice igual a u aquí el denominador de la segunda función lo hice igual a u aquí está u es igual a x más 2 entonces me cae el logaritmo total de x más 2 más la constante para este para ese integral c2 con gama tengo entonces que todo esto es el logaritmo logaritmo natural de 1 más x más la constante 1 menos menos el logaritmo natural de 1 más 2 más la constante de 2 tengo dos constantes dos números que se están sumando entonces esto finalmente sería el logaritmo de 1 más x menos el logaritmo de 1 es que salió el 2 es una x pongamos la más con la porque la hay una cosa un pegote volviendo x más 2 x más 2 bueno 1 más x igual que x más 1 seamos ortodoxos ortodoxos aquí es x más 1 aquí es x más 2 entonces sería x más 1 pues me di cuenta del error lo que me acaban de x más 2 más la constante vamos a ponerle 3 donde c3 es igual a c1 más c2 ahí si ya no me vas a caer de la mano ahí está claro si esta constante de 3 de donde salió es la suma de estas dos constantes de integración bueno estas dos c1 y c2 c1 para el denominador de la primera integral y c2 la constante de integración de la denominada de la segunda función ok todo esto recordemos todo esto que hemos visto es finalmente para en algún momento poder usarlo para qué usarlo para qué usarlo en qué qué tipo de problemas recordemos que esto surgió cuando encontramos fenómenos en los cuales en lugar de tener una función lineal y aún vimos que podíamos usarlo para una función lineal tenemos una función funciones que no son lineales por ejemplo podría ser un fenómeno de movimiento cambio de posición en función del tiempo o no necesariamente cambio de posición cambio de cantidades tal vez en función del tiempo por ejemplo el número de organismos en una población la cual normalmente no es lineal recordamos que en biologías esta es la fase de adaptación esta es la fase de reproducción luego acá es la fase de estabilidad el hecho es que cuando estudiamos sistemas biológicos cualquier variable cualquier cosa que midamos difícilmente nos va a dar nos vamos a poder presentar esos números de dos cantidades que probablemente estén relacionadas es decir que sean una función recordemos que una función es una relación entre cantidades la relación entre esas dos cantidades difícilmente es lineal es decir que conforme cambia una cambia proporcionante la otra de manera constante eso es muy 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 extraño en el universo más en el universo biológico bueno recordemos que eso observaron los trólogos asirios y los posteriores cuando observaron el cielo y veían el movimiento de los astros sobre todo esos astros errantes que los describieron tanto los asirios como los seméreos como los babilonios como los griegos los llamados en diferentes sociedades al mundo vieron esos cinco astros errantes los dios los llamaban astares planetes estrellas errantes o astros errantes que se movían de manera irregular en el cielo sobre todo cuando veían su posición en la bóveda celeste conforme pasaban los días las semanas y los meses o sea en función del tiempo eso hizo que muchos años después de los asirios miles de años después de los asirios y hace aproximadamente 350 años aproximadamente en 1686 Isaac Newton finalmente contestará por qué esos astros se movían así de una manera no lineal en su paso por el cielo como que van primero despacio y luego van rápido y por cierto luego van despacio y luego rápido se parece a una curva de crecimiento poblacional y para eso cerramos estos métodos para poder determinar la tasa de cambio de la relación posición posición tiempo ¿cómo se llama eso? lo definimos entonces como la derivada no esta sería x la derivada sería entonces x prima en función del tiempo lo cual ya tal vez algo más lineal ese x prima en función del tiempo ¿qué es? la velocidad será la velocidad de desplazamiento de los astros de los planetas en la obra celeste pero también podrá ser la velocidad con la que un objeto se mueve en la tierra parte del reposo parte del reposo y se empieza a mover primero a espacio y luego rápido porque es un conejo vio al lobo o al coyote o al corre caminos vio al coyote y dice no, no hay problema siempre usa acme entonces el cambio de posición es un tiempo muy lineal la pendiente que sería la velocidad no es constante la velocidad varía ¿bien? entonces la derivada en x de t quizá no diera una velocidad constante o podría darnos a su vez una velocidad también variable por lo que podríamos obtener entonces o necesitaríamos obtener la segunda derivada del campo de la posición pero la primera derivada es igual a la velocidad la segunda derivada se iguala entonces a la derivada de la velocidad y esta su vez ¿qué es? la aceleración y esta sí nos da constante por ejemplo en el caso de la caída libre sin embargo en el movimiento de uno de un organismo de un animal lo que vemos es que avanza se detiene regresa luego el avanzario tal vez corrió esto es tiempo y esto es posición ¿cómo sería la derivada? la derivada o la gráfica de la vamos a ponerla así x prima nada más que aquí tenemos el cero del tiempo ¿cómo es aquí la derivada? cero luego aumenta es positiva y aquí tiene un valor máximo luego empieza a disminuir y aquí es prácticamente cero pero aquí es negativa ¿bien? aquí es vamos a ponerla acá lo más positivo sería por acá aquí es cero acá es otra vez positivo aquí disminuye un poco y aquí vuelve a aumentar y acá es máximo esta sería entonces ¿qué? esto es cambio de posición en el tiempo ¿esta gráfica qué es? la velocidad vamos a decir esto es posición esto es velocidad a su vez podríamos obtener la segunda derivada aquí aquí es positivo ¿no? bueno aquí es cero aquí es positivo aquí es cero aquí es negativo aquí es cero aquí luego esta es positiva aquí es cero aquí es negativa cero positiva ahora ahora voy a hacer punteada es que de repente ni demasiados puntos la línea punteada ¿qué es? la segunda derivada es la aceleración en mi caso la caída libre es una bastante aburrida porque llegamos a la segunda derivada y ¿cómo es? una línea recta no importa en qué planeta o asteroides se encuentren la caída libre termina siendo un fenómeno aburrido por eso es que nosotros nos dedicamos a la biología ¿cómo es? muy divertido ya recordamos ya lo borré los organismos se reproducen y el proceso de reproducción cuando las bacterias sufrieron mutación y se generaron plásmidos surgió en la evolución de la vida en la tierra el sexo sex is fun la biología es divertida es divertida y es entretenida porque siempre nos va a dar funciones interesantes que debemos utilizar para poder describir los fenómenos ¿cuáles fenómenos? por ejemplo esta una curva de crecimiento ¿qué tal que en lugar de ser así la curva es así? el obtener los parámetros de n' o n' nos puede estar dando información sobre algo que está influyendo en el comportamiento del sistema está tardando en el tiempo la estabilidad de la población para empezar a reproducirse y una vez que se empieza a reproducir deja de reproducirse antes de la población máxima de la cantidad máxima de población este sería el n máximo en cambio en el sistema estamos viendo una n máxima n máxima 1 tenemos una n máxima 2 donde n más 2 es menor que n más 1 esto nos puede estar hablando de un problema ambiental por eso para poder estimar deberíamos poder hacer predicciones para poder hacer las predicciones en funciones no lineales es indispensable el planteamiento o el uso dado que son funciones no lineales deberíamos hacer entonces que para poder hacer la proyección debo tomar la función que describe el fenómeno y que me da la derivada la pendiente probable y que es la integral es el es el área bajo la curva que sería el área bajo la curva de la función de la derivada que me va a dar la función original me va a dar la integral de la curva de población me va a dar la población estimada que debería ser anormal a un tiempo que todavía no tengo resultados puedo hacer proyecciones a futuro incluso si este es un fenómeno ambiental yo puedo hacer proyecciones a futuro para ver si incluso la población podía entrar en riesgo y entonces me puede dar ventanas de tiempo en las cuales es oportuno buscar las causas y establecer las medidas de contención o de mitigación del problema ambiental que está generando el fenómeno para poder rescatar al sistema es una herramienta de predicción la integral dado que me va a dar el número en la función original el número del dato que todavía no tengo porque está en el futuro más allá de la mera extrapolación convencional a la que estamos acostumbrados es un método de extrapolación más preciso esos son los principales bueno son uno de los ejemplos de los principales usos de la integral en el uso o en la aplicación en el estudio de sistemas biológicos y espero entonces que ustedes encuentren más uso de esto hay una buena cantidad de libros de por ejemplo de sobre estudios sobre ecología ecología que lo que plantean lo que muestran son modelos de comportamiento de sistemas biológicos precisamente mediante el uso de funciones diferenciales y el tratamiento por lo tanto tiene que ser los métodos de integración para poder obtener las funciones originales de esta manera creo que cuentan al menos con las bases fundamentales básicas elementales indispensables para que ustedes en el futuro ya sean capaces de iniciar por sí mismos la comprensión de estos fenómenos con esto cerramos el día de hoy entonces el curso de biomatemáticas 2 generales un curso de cálculo muy vacío podemos así como vimos que tenemos la primera derivada y la segunda derivada que son uno de los métodos de determinación de tasas de cambio hay otro concepto que es consecutivo de esto que son las derivadas parciales pueden encontrarse con fenómenos que requieran el desarrollo de derivadas parciales en fenómenos biológicos si es necesario entonces acudan a un curso de matemáticas en el que vean ese concepto fundamental para sistemas más complejos como son las derivadas parciales así mismo el concepto de la integral así como podemos encontrar la primera y la segunda y las derivadas superiores podemos encontrar integrales sistemas que obedezcan al comportamiento de integrales de integrales de repente no va a ser extraño que se encuentren con algo como esto la integral de la integral de la integral de f de x no se asusten es equivalente a esto de acá a las derivadas superiores serán integrales superiores hay otro concepto también que por ahí luego lo pueden llegar a encontrar también sistemas biológicos es eso no es más que la integral cíclica cuando se trata de procesos repetitivos superiores es uno de los casos entonces van a encontrarse muchos símbolos que se derivan de esto se desprenden de esto entonces recuerden que uno teme lo que no conoce ustedes ya comenzaron a conocer y la matemática recuerden es una de las herramientas más poderosas para entender los sistemas más complejos que hay en el universo y no hay sistemas más complejos en el universo que los seres vivos es que mis queridos sistemas complejos hoy terminamos gracias quedaría